Amigos, este vídeo es una colaboración con la nueva película Los Cruts, una nueva era. Chicos, ¿qué hacéis? Uy, casi me lo paso. Chicos, ¿no me escucháis? ¿Qué hacéis? Hola, papá. Pues nada, aquí los chicos llevan todo el día conectados. Ay, Bills, y seguro que ni siquiera quieren jugar contigo. Estos chicos... Venga, chicos, dejad un rato las maquinitas. Jugar un rato con Bills. Papá, que estoy a punto de superar mi récord. Ahora no. Ay, chicos, qué aburridos sois. Teníais que haber vivido en mis tiempos que no había tanta tecnología. Por cierto, ¿dónde está mamá? Mamá. Uy, con esta consigo desbloquear una línea bien. Pero mamá, ¿tú también? ¿Vais a estar todo el día conectados a las maquinitas? Pero mamá, que te estoy hablando. No me escuchas. Papá, mira, voy ganando. ¿Qué dices? Que dejéis un rato. Se acabó. A grandes problemas, grandes soluciones. Medidas drásticas. Se acabó. ¿Pero qué pasa? ¡Papá! ¡Pero papá, no! ¿Qué haces? No funciona, papá. Nada, se acabó. Vamos a hacer algo en familia. Venga, va. Vale, papá, tienes razón. Vamos a hacer algo en familia. ¿Qué os apetece hacer? Hace mucho que no vamos al cine. Podemos, sí. Vamos a ver qué hay en la cartelera. Vale. Cuaderno de bitácora. Ya llevo un montón de lunas. Todas las lunas y sin rastro del mañana. ¡Mirad cuánta comida! ¡A comer! Genial. Somos los más mejor. ¿Esta es vuestra casa? ¡Qué, miel! ¡Qué, miel! ¡Qué, miel! ¡Imposible! ¿Un perezoso como complemento? Yo también llevo un perezoso. Este es Tintu. Y este es Tintu. ¡Hala, papá! Estas navidades estrenan los Croods. ¡Una nueva era! Sí, papá. La nueva película. ¿Podemos ir a verla? Vale, me parece muy bien. Pero antes de ir, tenéis que superar un reto. ¿Un reto? Sí, sí. ¿Qué reto? Pues vais a tener que aprender a vivir sin tanta tecnología. Sin las comodidades actuales, como los cavernícolas. Así que el reto es 24 horas viviendo como cavernícolas. ¡Bien! Vosotros no sabéis lo que es eso, ¿verdad? Vivís sin consolas, sin tablets, sin televisión. ¡Claro! Así vivían los cavernícolas. ¡Venga, va! Tirando. Todos a vivir como cavernícolas. Este hombre propone siempre unos retos más raros, de verdad, ¿eh? Y para comenzar, pues, ¿qué necesitan unos cavernícolas? ¡Una caverna! ¡A construir nuestra caverna! ¡Otro para aquí! Vale, muy bien. Ya tenemos lo necesario para fabricar nuestra caverna. Y aquí está la caseta de gato. Y esto es el porche, ¿no? ¡Oh, yeah! Así, cuando esté lloviendo, podemos salir. ¡Ven, chino! ¡Está abrimos la puerta! ¡Quieres pasar, ¿eh? ¡Pasa! Esto es la chusa para gatos. Ya no le voy a poner el cojín fin. ¡Me encanta! ¿Llega, chicos? Sí, sí, sí. ¡Miquel, échame una mano! ¡Poco lo bueno! ¡Me bajé un dientro de pata! ¡Sí, sí! Pero no corras, Miquel, si es como dientes de sable de los Cruts. Solo quiere jugar. Es un gatito grande y letal, pero es muy cariñoso. Bueno, papá, pues esto ya está preparadísimo. Muy bien, familia. Pues ya tenemos nuestra caverna. Bueno, pues ya podemos vivir como los Cruts. ¿Entramos a la caverna? ¿Cómo? Vamos a hacer el round tour de nuestra caverna. ¡Tachán! La entrada... ¡Leo! ¿Qué? ¡Quítate los zapatos para entrar! Además, los Cruts no tenían zapatos, ¿eh? ¡Oh! Pues es espacioso, ¿eh? Sí. Tenemos sitio aquí. Bueno, ya tenemos nuestra caverna rupestre. Mira, yo me voy aquí. Muy bien. ¡Hola! ¿Hay, Leo? Sitio secreto para el camino. ¡Ah, tienes un sitio secreto, tú! ¡Ah, mira! ¡Ahora, qué suerte, ¿no? Muy bien. ¿También quieres uno, eh, Brunito? Vale, vamos a poner la puerta, ¿no? ¡Ah, la ha cerrado! Esperemos que no lo aviento. Como los Cruts, con la roca. Así no entra nadie por la noche. Me parece todo muy bien, papá. Pero es la hora de comer. ¿Ahora qué hacemos? Pues vamos a tener que ir a buscar comida. Como los Cruts. ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡A gustar comida! Bruno, ¿tú qué quieres comer hoy? Bueno, tú lo de siempre. Bueno, chicos, a ver qué encontramos para comer hoy, ¿eh? A mí me apetece una pizza. Una pizza estaría bien. Yo espero que encontremos un árbulus butifarrín. ¿Un árbulus butifarrín? ¿Qué da butifarrín? Mira allí, papá, una palmera. Es verdad, y puede ser que tenga cocos. ¿Hay algo ahí, chicos? ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya! ¡Un cacao! Papá, ya ahora no lo comemos, ¿no? Espérate, Leo, que eso está muy duro. Bueno, pero con un coco no tenemos suficiente para alimentar a toda la familia. Hay que buscar algo más. Es verdad. Papá, tengo una idea. Tenemos que separarnos para abarcar más territorio. Vale, Leo, estoy de acuerdo. Tú ves con tu hermano por allí y yo iré por allá. Vale. ¡Adiós! A ver qué encontramos, Leo. Me parece que estos no van a encontrar nada. Bueno, por aquí se ve un sitio que hay mandarinas. Mirad, mirad. No hay muchas, pero para hoy estará bien. Están un poco pochas. Mmm, qué bien huelen. Michael, tengo una idea. Yo me sé de un sitio donde le usan hasta gustan los gusanos, ¿no? No me gustan, pero bueno, vamos. Yo creo que por aquí hay una lagartija. Esa servirá para comer. Y por aquí tenemos limones. Mirad. Vaya, creo que se me ha escapado. Bueno, yo creo que con esto y con lo que traigan los chicos será suficiente. A ver qué traen ellos. Bueno, cariño, ya estáis aquí. Mira, he conseguido un montón de cosas, ¿eh? ¡Frutas! Pero qué buena pinta tiene todo esto. Por cierto, ¿y los chicos? ¿No habíais salido juntos? Pues mamá, nos hemos separado para abarcar más territorio y ya se puede encontrar más comida. Pero mira, por aquí vienen. ¡Hola! ¡Adiós! ¿Qué habéis conseguido, chicos? Gusanos. ¿Gusanos? Gusanos, papá. Con muchas vitaminas. Déjame ver esos gusanos. A mí me parecen tallarines, ¿eh? ¿Y el bol? ¿De dónde lo habéis sacado? Bueno, mamá, mejor no discutamos que yo tengo mucha hambre. ¡Hora de comer! ¡Eh, espera! ¿Venedores? Sí. No, no, no. Los cavernícolas no usaban cubiertos. Esto hay que comerlo con las manos. Pero, papá, los... Nada. Los gusanos no se comen con las manos. No hay otro remedio. Vamos, cabernícolas. ¿Y esto qué es? Eso es un kiwano y esto es una carambola, fruta. No sabía yo que teníamos estos árboles frutales. Leo, están buenísimos los tallarines. Digo, los gusanos. ¿Y sin tomate? ¿Habéis visto? ¿No sabíais que os gustaba sin tomate? Papá, ¿y de beber qué? Muy fácil, Leo. ¡Limonada! ¿Quién quiere un poco? Pero si eso no es una limonada. Es un limón. ¿Y de dónde sale la limonada, hijo? Es que... ¿Está bueno? Va, poquillo. Poquillo, pero bueno. Creo que sí, papá. Bueno, pues parece que la comida ha sido todo un éxito, ¿eh? Papá, ¿me escucháis un ruido? Sí. Sí, creo que vienes de aquí. ¡Eh! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí, Leo? No, ¿qué pasa? Nada de tecnología, Leo. Nada de tecnología. Eso es eso. Mejor me lo guardo ahí en el bolsillo. Eso es trampa. Venga, vamos a jugar un poco fuera. ¿Con qué? ¿Con piedras? No. Pues, por ejemplo... ¿Cómo los cruz? No, 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 no. ¡Qué buen día hace, eh! Sí. Papá, podemos jugar a pelota, ¿no? Bueno, pero con ese balón no. Con este. Ese es un poco, papá. Los cruz jugaban con lo que tenían. Son cavernícolas. ¡Cuidado! Estos chicos siempre juegan como cavernícolas. ¡Ay, Dios mío! ¡Salvas! ¡Pero bonito, tú también jugarás cuando seas mayor! ¿Vale? ¡Sí! ¿Cómo? Sí, sí. Chicos, tener cuidado. Mirad lo que viene por aquí. ¿Pero qué es aquello? ¿El qué? ¿Aquello de allí lo veis? Sí. ¡Un tiburón terrestre! ¡Ah! ¡Aquello! 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 ¡Ahí era un tiburón terrestre! ¡Aquello! ¡Pero papá, ¿qué era eso? ¡Creo que eso era un tiburón terrestre! ¡Como en la nueva película de los cruz! ¡Es verdad! ¡Es uno de los nuevos peligros! ¡Aquello! ¡Aquello! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, mamá, tendremos que esperar que se marche. No podemos hacer otra cosa. ¡Pues menudo rollo! ¿Nos vamos a aburrir toda la vida aquí? ¡No os preocupéis, familia! ¡Está todo previsto! ¡Tenemos una ventana! ¿Una ventana? ¡Sí, sí! ¡Mirad! ¡Una ventana! ¡Tachán! ¡Oh! ¡Una ventana! ¡Qué bonita! ¡Y voy a pasar todo el día mirándola! ¡Oh! ¿Cómo se está tan mal aquí? ¡Oh, bien! ¿Tenéis hambre? ¡Sí! ¡Sí! ¡Creo que es hora de cenar! ¡Está pureciendo, sí! ¡Pues un poquito nos iría bien, ¿no? ¡Ja! ¡Buena idea! ¡Pues sí, Leo! ¿Y cómo lo abrimos? ¡Pues con piedras! ¿Con qué va a ser? ¡Está un poco duro! ¡Uy! ¡Mira, ya se ha abierto! ¡¿Quién quiere agua?! ¡Yo! ¡Agua de coco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me lo tienes que beber así, mira! ¡Está rica! ¡Está riquísima! ¡Mira, por aquí cae! ¡Dale! ¿Cae? ¡Ahora para mí! ¿Te gusta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya lo tenemos! ¡Coco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos coco! ¡Ya tenemos cena! ¡Qué buena agua de coco! Brunito, te gusta el agua de coco, ¿eh? ¡Mmm! ¡Qué buena! ¡Está rico, ¿eh, Brunito? Menos mal que había un coco. Podemos cenar. ¡Sí, que está bueno, ¿eh? ¡Oh, yeah! Está oscureciendo ya, ¿eh? ¡Papá! ¿Qué ha sido ese aullido? ¡Ojo! ¡Mamá! ¡Creo que eso es un aracnolobo! ¿Cómo? ¡Creo que eso es un aracnolobo! ¿Y qué es eso? ¡Mamá! ¡El aracnolobo! ¿Qué es mitad araña, mitad araña? ¿Es un lobo? ¿Como en la peli de los Cruz? ¡Sí, mamá! ¡Es uno de los nuevos peligros! ¡Venga, todos para adentro! Bueno, familia, ya es muy tarde. Es hora de ir a dormir, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Hace una noche, familia! Por lo menos una cosa que hacían los Cruz como nosotros. Dormir. ¡Voy a ir un poco, vecinos! Esto está un poco incómodo, ¿eh? ¡Ya está un poco de frío, ¿no? ¡Un poco de frío! ¡A juntaros un poco! ¡Pegadito! ¡Ay! ¡Le pega! ¡Brunito, a dormir! ¡Es muy tarde! Buenas noches, familia. Buenas noches, papá. Buenas noches. A dormir. Bueno, por lo menos me han dejado un poquito de coco. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde se ha metido toda la familia? ¿Una nota? Nos hemos marchado al cine A ver la nueva película de los Cruts Una nueva era ¡Y dicen que se han ido al cine sin mí! ¡Chicos, esperadme! ¿Qué ha pasado? ¿Vil, qué has hecho? Que nos has desmontado la cueva Es cuando se derrumba la caverna ¿Vil se andaba por ahí arriba? Ya se ha estado encima Se creía que esto aguantaba Bueno, papá, esto se reconstruye rápido Muy bien Bueno, así está ¿Vil, pero qué haces ahí? ¿Qué haces? Se ha caído antes, ¿eh? ¿Qué? ¿Te gusta estar ahí? El rey león ¡Ay, ay, ay!